De verdad que hay que ser farsante, despiadado e inútil. ¿Que de quién hablo? Pues evidentemente de Obrador y su maremoto de mentiras, incapacidades y promesas engañatarados. Con bombo y platillo, Obrador acaba de anunciar que ya por fin está lista la vacuna contra COVID que su gobierno hizo. Sí, la que en su verborrea nacionalista, falsa, hueca, engañosa, le puso Obrador de nombre la vacuna patria. Obrador y la directora de Conacyt, sí, aquella que decía que la ciencia era neoliberal. O chuladas como que la llegada a la luna era uno de los avances más inútiles de la ciencia occidental. Bueno, pues estos dos especímenes ideologizados que viven en el pasado y en un mundo alterno, dieron a conocer la burla de la vacuna patria. ¿Por qué? ¿Por qué es otra gran mafufada engañabobos del farsante morenista papá de Andy y José Ramón? Ahí les va. Uno, la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar. Sí, al mismo tiempo que Obrador hacía el ridículo anunciando su farsa de la vacuna, la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la alerta mundial por la pandemia. Así es, después de 793 mil muertos según el INEGI en México, miles de millones de pesos en pagos repetidos e irregularidades fraudulentas a farmacéuticas y laboratorios, según la Auditoría Superior de la Federación, y a tres años de la pandemia, estos cínicos anuncian su ya inservible vacuna patria. Dos, la tecnología de la vacuna patria no es mexicana. No, no lo es. Por más que mienta el mitómeno de Palacio, no lo es. Es tecnología de la Escuela Gringa Icana en Nueva York y de la Universidad de Texas en Austin. Así que, de creación mexicana, tiene lo que tengo yo de bonito. Nada. Tres, en México le encargaron el proceso al laboratorio privado bastante limitado, llamado Avimex, que por cierto ha trabajado siempre con medicinas para puercos, gallinas y vacas. Nunca de humanos. A lo mejor por eso se sienten cómodos con ellos los animales de Obrador y su gobierno. Como puedes ver, es una verdadera desgracia como manejaron toda la tragedia del COVID desde el inicio estos inútiles criminales. Pero a tres años, venir a anunciar como el gran logro su engaño de la vacuna mexicana, que no es mexicana, bueno, es otra más de los grandes embustes de Obrador. Pero este, muy doloroso. Costó 793 mil vidas, 793 mil historias, 793 mil futuros que ya no están. Actívate, abre los ojos a quienes todavía duermen y levanta la voz.